Bueno, entrenamos de lunes a viernes a las dos jornadas, de de mañana y tarde. De de mañana entrenamos de 9 a 11 y de tarde de 3 y media a 5. ¿Dónde son los entrenamientos ya? En el estadio. ¿Cuál es el profesor que está aquí en la universidad? El licenciado Ángel Jami. ¿Qué tiempo vienen ustedes entrenando? Bueno, no todos. Bueno, yo vengo entrenando dos años y los demás un año. Ya. ¿Qué nos puedes decir justamente de las pruebas que ustedes por lo regular ustedes compiten? ¿Qué tipo de pruebas son las que compiten? Somos fondistas y velocistas y salto largo. Eso nomás venimos a hacer acá. Ya. ¿Cómo ha sido la participación de ustedes a nivel de la provincia? Por ejemplo, en Cotopac se han tenido triunfos, medallas. Sí, sí hemos tenido medallas. Ya. ¿Qué puedes decirles tú a los deportistas, a tus compañeros? Entiendo que son más los chicos que entrenan. Sí, quisimos decir que sigamos en adelante y porque sí vamos a poder algún día ganar. Este es el otro. ¡Quéねぇ!